Yo soy de México, de una región selvática de México al sur, se llama Veracruz, una región donde, no lo van a creer, pero la gente cree en la magia blanca y en la magia negra. Y yo crecí en ese ambiente, pero también influenciada por mi hermano, que le gustaba la física y matemáticas, entonces, de allí mi gusto por la física, pero en medio de esas circunstancias. Vale, pero preséntate primero, que te conozcamos. Sí, mi nombre es Mayra Osorio Gutiérrez, trabajo aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía del CECID, soy investigadora contratada, tengo 20 años de estar aquí, muchos, muchos años. Mi campo de investigación inició por la formación estelar y, eventualmente, me he ido moviendo también a averiguar cómo es la formación planetaria. Muy bien, pues vamos ya al tema, si te parece bien. Hice como un diálogo simulando que me preguntaras. Ah, perfecto, como debes ser, bien preparada. Empiezo entonces. Si estudias la formación de planetas y estrellas, sabrás cómo se creó nuestro sistema solar, ¿no? Nuestro sistema solar es muy difícil reconstruir la historia, porque nuestro Sol y nuestro sistema solar es una estrella madura, con 5.000 millones de años, entonces es muy difícil regresar el tiempo. Eso es que no. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Lo que hacemos los astrónomos es observar estrellas jóvenes cercanas y, entonces, tratar de ver cómo es ahí el proceso y tratar de extrapolarlo al Sol. Estudiando muchas estrellas jóvenes hemos comprendido que éstas se forman del colapso gravitatorio de una nube gigante, digamos, de unas 10.000 unidades astronómicas, donde una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Y, entonces, conforme el sistema va avanzando, conforme el tiempo va pasando, se forma una estructura aplanada de gas y polvo frío. Esta estructura es muy grande, orbita en torno a la estrella que está naciendo y tiene dimensiones alrededor de cientos de unidades astronómicas. Eso me lo sé. Es el disco protoplanetario, ¿verdad? ¿Pero qué es exactamente? Cuenta, cuenta. Bueno, disco protoplanetario es una estructura muy grande de gas y polvo aplanada que gira en torno a la protoestrella y del cual es muy importante porque alimenta a la protoestrella para que siga ganando masa y parte de ese material sirve para formar los planetas, los asteroides, y parte de ese material también muchas veces se dispersa conforme el sistema va evolucionando. Vale, ahora me ha quedado mucho más claro. Primero se forma la nube materna, luego el disco, y ya de este disco todo lo demás. Vale, me la apunto. Nube, disco, objetos celestes, varios. Pero, por si acaso, ¿qué tal si me das un ejemplo? Vestigios de esta nube y de estos discos los hay en el sistema solar. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado hablar de la nube de Orr que está en los confines de nuestro sistema solar. Quizás esta fue la nube materna de la cual surgió nuestro sol. Y en cuanto a los discos, pues nosotros vemos, por ejemplo, bandas de asteroides o el llamado cinturón de Kuiper que se encuentra más allá de los planetas, que está conformado de rocas heladas. Y quizás estos son restos de la nube materna de la cual se formó el sistema solar. Y estos discos se captan con ALMA. ¿Qué hace especial a ese telescopio? Sí, mira, ALMA es un interferómetro del que todos quisiéramos disponer tiempo, porque tiene una capacidad de resolución angular increíble. La capacidad de resolución angular es la capacidad que tiene un instrumento por ver detalles o imágenes muy nítidas de cuerpos distantes. ALMA es un complejo de 66 antenas que todas observan al mismo tiempo un determinado cuerpo celeste, una nebulosa, una estrella. ALMA opera en las bandas de radio del submilímetro o milimétrica, las cuales son capaces de captar la emisión de estos granos de polvo, de los granos más grandes, que emiten precisamente a esas longitudes de onda. Entonces, ALMA es capaz de captar incluso la formación de un planeta. ALMA tiene varias configuraciones. Algunas sirven para tener una imagen de lo que es todo el sistema planetario. Incluso otras configuraciones pueden tener la capacidad para ver ese punto luminoso de un planeta que esté dentro del disco de gas y polvo. Hay un sistema que se llama PSD-70 y ALMA capturó por primera vez el disco protoplanetario y dentro de él un punto muy luminoso que correspondería al embrión protoplanetario. Nunca se había tenido un caso como este. Siempre ALMA y otros instrumentos lo que presentaban eran imágenes de un disco protoplanetario con las huellas que deja el planeta en su formación. Estas huellas pueden ser cavidades, surcos o anillos brillantes. Yo siempre digo, estoy en una época de oro de la astronomía con la nueva generación de grandes interferómetros y grandes telescopios. Pero un profesor muy conocido de Harvard me dijo, no Mayra, siempre en astronomía hay una época de oro. Pero yo pienso que en este campo sí, estamos viendo a través de imagen directa por primera vez los discos protoplanetarios y los embriones protoplanetarios que se forman dentro de ellos. Vale, pero tras todas estas explicaciones, aún no nos has contado cómo se forma un planeta. Mira, debo decirte que no hay un consenso. Es el gran debate que hay en la comunidad. No sabemos aún cómo se forma un planeta. Hay un par de teorías. La más aceptada es que se forman de la misma manera que una estrella. Esto es por aglutinamiento de material de una nubecita. Empiezan a crecer granos de polvo en estos discos que tienen tamaños microscópicos. Quizás por fuerzas electrostáticas se pegan. Y luego por colisiones de unos con otros van creciendo, aumentando su tamaño hasta llegar a ser planetésimos. De esos planetésimos, muchos van a sobrevivir y van a seguir creciendo hasta llegar a tener el tamaño de lo que será el núcleo de una posible Tierra, o un Júpiter, o un Saturno. Pero los datos experimentales no sustentan esta teoría porque se cree que en el proceso de crecimiento, muchas veces los granos, cuando llegan a un tamaño, digamos, de un milímetro, colisionan con otros granos y se fragmentan. Y empezamos otra vez de nuevo con pequeños granos. También ocurre que muchos de ellos son arrastrados hacia la protoestrella, donde perecen y entonces no pueden seguir creciendo. Ante esto se ha propuesto de que quizás existan en los discos protoplanetarios alguna especie de irregularidades que les ya hemos llamado como refugios de polvo, donde crecen estos pequeños granos, pueden crecer, pueden, de esa manera evitan ser arrastrados hacia la estrella central y entonces llegar a ser planetas. Pero aquí el dilema es quién crea refugios de polvo. Hay quien propone que planetas ya formados los causan, pero entonces esto está como el cuento de quién es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Vamos, que estáis un poco atascados, ¿no? Pero algo se os ha tenido que ocurrir, seguro. Para dar respuestas a estas preguntas y muy recientemente se ha propuesto que la formación planetaria se da en las fases muy tempranas, cuando la estrella apenas se está formando. Antes se creía que cuando la estrella joven ya estaba en un estado más avanzado, se había despojado de la nube materna y se quedaba solo con el disco, entonces el disco empezaba a formar planetas y a alterarse, pero últimamente se está descubriendo que la formación planetaria se da en fases aún más tempranas, cuando la estrella se está formando. Entonces eso da más tiempo a que los granos crezcan y da más oportunidad a que estos prosperen y lleguen a ser planetas sin antes ser destruidos. Ah, pues parece que esa teoría tiene bastante sentido, ¿no? Hay teorías alternativas a la de crecimiento o aglutinamiento de los granos, como son el hecho de que los discos protoplanetarios puedan sufrir perturbaciones gravitacionales y estas perturbaciones crean una especie de brazos espirales que originan también a los planetas. Ok. La comunidad científica no se ha decantado ni por una ni por otra. Hay quien cree que los dos escenarios están presentes en el proceso de formación, según las condiciones iniciales de la estrella o según la etapa puede suceder uno u otro. Pero yo creo que en los próximos años, con todas las observaciones, las simulaciones hidrodinámicas que se están haciendo, vamos a empezar a establecer etapas para la formación de un planeta como las hay ya bien establecidas para la formación de una estrella. Vale, parece que lo de la formación de los planetas no está aún muy claro. ¿Tenéis alguna otra gran pregunta que responder? Fíjate que hace un par de años en nuestro grupo descubrimos inesperadamente un disco protoplanetario enano. Estos discos de los cuales se origina nuestro sistema solar son de tamaños de varios cientos de unidades astronómicas. El disco que descubrimos tenía tan solo de radio tres unidades astronómicas. Lo descubrimos con alma e inmediatamente pensamos que estos discos enanos podrían ser los progenitores de sistemas compactos exoplanetarios como Próxima Centauri. Próxima Centauri, si la pensamos, es una estrella con un planetita en órmita a tan solo 0.05 unidades astronómicas y quizás otro a 1.5. La pregunta es, ¿esto vino de un disco protoplanetario enorme de 100 unidades astronómicas y la estrella fue tan eficiente para limpiarlo y dejar ese sistema tan pequeñito? O vino de un disco como el que descubrimos, un disco enano. Lo descubrimos en la estrella XZ Tau, por casualidad. Mirando a otra estrella se nos ocurrió mirar a la compañera y vimos que tenía un disco muy pequeño. Digamos que hay miles de exoplanetas descubiertos y muchos son sistemas muy compactos. Entonces, ¿pueden provenir de estos discos protoplanetarios enanos o provienen de sistemas más grandes? Esa es una de las grandes preguntas que nosotros queremos resolver. Además, es de gran interés estudiar estos discos compactos porque al ser tan pequeños su evolución es muy, muy rápida y nos da tiempo de ver cómo es el proceso de formación planetaria completo en escalas de tiempo humanas. Nuestro mayor enfoque o nuestro mayor interés es tratar de ver si en estos discos enanos hay estas huellas de embriones protoplanetarios que podamos monitorear en meses para ver cómo se forman en un tiempo muy breve los planetas y quizás extrapolarlos a todos los casos más grandes. Suena fascinante, pero espero que no te moleste. Entonces, ¿qué me tengo que ir? ¿Te queda algo así más que contarnos ya para terminar? Nosotros estamos muy interesados en ver cómo sería la formación planetaria, por ejemplo, si se diera. En el caso de las estrellas masivas, sabemos que nuestro Sol es una estrella convencional, pero que hay estrellas 30 y 100 veces más masivas que nuestro Sol. Estos también nacen, en los últimos años se ha comprobado, a partir de discos de gas y polvo. La pregunta es si estos discos también forman planetas y si las estrellas masivas pueden tener planetas y qué clase de planetas serían. ¿Serían similares a los planetas que con esos miles de planetas que se están descubiertos o serían muy distintos? Esa es otra pregunta muy interesante que creo que en los próximos años se va a empezar a resolver. Muy bien, Mayra. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien.